Con pocas opciones de clasificar y con un panorama tenso en las arcas del Valledupar Fútbol Club, el equipo verde y blanco recibirá este miércoles a Alianza Petrolera por la quinta fecha de la Copa Águila. Valledupar suma dos puntos en este certamen y es colero en la tabla, mientras que su rival de turno es líder del grupo D con 7 unidades. Para este duelo se presentarán algunas variantes en la nómina titular. La más notable será la presencia de Aldo Montes, portero vallenato de 18 años, que hará su debut oficial bajo los tres postes del equipo profesional. Aldo suma varias convocatorias, pero aún no ha tenido minutos. Este miércoles, frente a Alianza Petrolera y ante su público, será el encargado de custodiar el arco del BFC. Aldo Montes, Aldair Gutiérrez, Damir Zamora, Luis Caraballo, Aldair Pitre, Kevin Salazar, Víctor Gutiérrez, Obasir Pérez, Carlos Oñate, Llover Mosquera y Carlos Ramírez serán los once inicialistas en el encuentro que se jugará a partir de las 3 de la tarde en el estadio Armando Maestre Paballó. ¡Gracias!